Los teléfonos inteligentes tienen cientos de habilidades, pero cuando están fuera del rango de cobertura, se vuelven inservibles. Pero un pequeño dispositivo llamado GoTena podría solucionar este problema. Cuando se encuentra en zonas sin cobertura, el GoTena crea su propia red que opera a través de ondas de radio de baja frecuencia, lo que permite a los usuarios intercambiar mensajes de texto sin depender de la señal que ofrece la compañía de teléfono. No queríamos reinventar los mensajes de texto, solo queremos permitir que funcionen en lugares donde antes no era posible. Perdomo y su hermana, Daniela, desarrollaron la idea tras el huracán Sandy que acabó con una cuarta parte de las torres celulares de Nueva York en 2012 y muchas personas perdieron su servicio de teléfono o Wi-Fi. En el interior de este transmisor de bolsillo hay un pequeño radio de dos vatios y una antena integrada que utiliza el espectro de radio de baja frecuencia. Cuando los usuarios escriben un mensaje en la aplicación GoTena instalada en su teléfono móvil, este se envía a través de Bluetooth y se convierte luego en una transmisión de radio frecuencia que se envía al destinatario. El GPS del teléfono también funcionará incluso si usted no tiene cobertura. Gracias a que nuestra transmisión de radio es digital en lugar de análoga, podemos hacer una serie de cosas inteligentes. El GoTena está en preventa a un precio de 150 dólares por dos dispositivos y estará en el mercado este próximo noviembre, aunque sus desarrolladores esperan convencer a las compañías de teléfono para que esta tecnología venga integrada en todos los teléfonos inteligentes del mundo. Giselle Tobías, para La Voz de América. Gracias. 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 Gracias.